Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de Yesterday, una película que casi ha llegado por sorpresa a nivel conceptual, porque en cuanto salió el tráiler la gente enloqueció. Y una vez vista la película, la verdad es que creo que hay razón para enloquecer. La película está muy bien, es súper divertida, es romántica, tiene un montón de elementos que ahora voy a pasar a desgranar. Hay cosas que me gustan más y otras cosas que me gustan menos, también es verdad, pero creo que es un hit en toda regla. Entonces, vemos un poco y empezamos. Es un regalo de Ellie. ¿Cuándo lo has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, Los Beatles. ¿Quién? ¿John Paul, George y Ringo, Los Beatles? No, venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. Bueno, no son Coldplay, ni Esfixio. Lo primero que habría que decir de Yesterday es que no es una peli en la línea de Bohemian Rhapsody o Rocketman, ¿vale? No se trata, obviamente, de un biopic de Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles, qué genio. ¿Sabéis cuántos años estuvieron junto Los Beatles? Siete años solo, del 63 al 70. Sacaron 13 discos y con eso cambiaron la historia de la música. En general, la cambiaron. Tienen, probablemente, la banda con mayor número de hits de la historia de la música pop. Siete años, y lo cambiaron todo. Es increíble, porque es muy poco tiempo, siete años. Dirige Danny Boyle, 1956, Manchester. Y, obviamente, es importante. Danny Boyle es un cineasta con una firma estética realmente marcada. Es un cineasta que sus películas, solo viendo dos planos, ya sabes que son suyas. Ya sabes. A Danny Boyle yo lo quiero mucho porque fue el primer talent internacional que vino a este plató. Y, aparte, mostró una amabilidad absolutamente maravillosa. Fue una pasada tenerle aquí. Con su cine, tengo mis problemas. No me gusta todo. Creo que tiene buenas películas, como Tumba Abierta, como Transpotting, como 28 Días Después, que es un pelis que me gustan. Y luego tiene otras pelis que a mí no me gustan nada, como Slumdog Millionaire, que igual os gusta todo. A mí yo no puedo con Slumdog Millionaire. 127 horas, Dios mío. O la segunda parte de Transpotting. O sea, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero todas van con el mismo sello. Ya sabéis cuál es el sello. Mogollón de planos por segundo. Bueno, por segundo, por secuencia. Siempre con angulaciones extrañas, multitud de planos aberrantes. O sea, si llega a un coche, es capaz de tomarle 17 planos distintos, como dando mucha velocidad a una secuencia que igual no requería tanta. O sea, va muy sobrecargado, viene del lenguaje del videoclip, claramente. Así que la buena noticia de Yesterday es que es probablemente su película más clásica. O sea, a nivel de puesta en escena, realmente se le nota contenido a Danny Boyle junto con Millions, que es una peli que yo no sé si mucha gente ha visto. No está mal Millions de Danny Boyle. Aún así, no puede evitar ser Danny Boyle. Casi os diría que por cada secuencia igual tiene 5 o 6 planos de más. Pero vamos, yo se lo acepto porque realmente... O un plano, ¿no? Dar un plano aberrante. O sea, cuando has dicho que es el plano aberrante, que lo expliqué en la guía del lenguaje de la quemarropa, pues de repente, sin venir al cuento, te metes un plano inclinado así, que dices... Es Danny Boyle. Es su sello. Es su firma. No creo que juegue en detrimento de la película, porque la película lo que tiene es un guión asombroso, un guión cómico de comedia romántica que va como un tiro. Es realmente una pasada el guión de Yesterday. No solo la idea, la idea ya la sabéis. De repente se apaga la luz en el mundo y en cuanto vuelve a encenderse, nadie... Los Beatles no han existido. No han existido. No hago spoilers, ¿vale? Toda la información que voy a decir sobre la película o aparece en el tráiler o aparece en la sinopsis. En este mundo sin Beatles hay un músico de origen indio, Jack Mali, que da vida al actor Jiménez Patel, que no es su primera peli, pero realmente es la primera vez que hace una película tan grande y está muy bien el tío. Y él sí, que se acuerda de los Beatles, digamos que es como en Fringe, ¿os acuerdan de la serie Fringe? Estos mundos paralelos, por supuesto, un mundo paralelo en el que los Beatles no han existido. Y es una de las gracias de la película, más allá del mundo de este músico que se va a hacer famoso tocando canciones de los Beatles, hay una parte muy divertida que quizás se podría haber explotado más, que es cómo es un mundo. Sin los Beatles, ¿no? ¿Cómo cambiaría esa historia? Ese aleteo de mariposa, pues realmente destructivo. Probablemente podrían haber sacado más chicha de ahí, pero bueno, lo poco que sacan a mí me encanta. El guión es muy bueno, el guión es de Richard Curtis. Richard Curtis, veteranísimo Richard Curtis, aunque solo tiene tres largometrajes dirigidos por él, que son Love Actually, Radio Encubierta y Una Cuestión de Tiempo. Es decir, Una Cuestión de Tiempo me parece una de las mejores comedias de los últimos 20 años, me parece buenísima. También lo metí en la quemarropa de la comedia, os tenéis que ver los vídeos. Love Actually es una película obviamente maravillosa, o sea, es una película obviamente navideña, que puede ser muy ñoña, puede ser que se pase de bonita. A mí me encanta, me divierte mucho y me acabo entrando en Love Actually. Y Radio Encubierta es una película un poco más extraña, pero bueno, ahí está, ahí está. Pero ojo, es que como guionista, este señor es el autor de algunos de los guiones de comedias románticas más impresionantes de los últimos 30 años, como por ejemplo, él es el guionista de Cuatro Bodas y un Funeral, él es el guionista de Notting Hill, él creó la serie The Black Other, él ayudó a crear el personaje de Mr. Bean a Rowan Atkinson, pero Rowan Atkinson también protagonizaba La Víbora Negra. Vamos, que estamos delante de alguien con un don específico para crear una comedia romántica, fina, divertida, que llega al gran público, o sea, ese toque es extremadamente clásico, un toque a los Preston Sturges, a los Frank Capra, o sea, estamos hablando de alguien capaz de construir comedias que llegan a muchísima gente sin que sean de brocha gorda, sin que tengan los típicos recursos de siempre, sean de hecho previsibles, o sea, es realmente, me fascina mucho Richard Curtis, en concreto porque una cuestión de tiempo me voló la cabeza, porque esa mezcla de comedia romántica y fantasía es tremenda, y eso nos lleva a Yesterday, porque Yesterday, obviamente, está juntándote una comedia romántica, porque la historia al final es doble, la historia que es casi como el reverso de Ha nacido una estrella, ¿no? Si Ha nacido una estrella era como un artista se convierte en una megaestrella desde el punto de vista dramático, incluso trágico, Yesterday es la historia de como un artista se convierte en una estrella desde el punto de vista de la comedia romántica, porque si por un lado tenemos ese crecimiento como artista, por el otro tenemos la historia de amor y dolor entre el personaje de Jack y el personaje de Ellie a la que da vida a una fantástica Lily James, que es como su manager cuando ni Dios le hacía caso al pobre chaval, ¿no?, como músico. En el fondo, lo que es Yesterday es una historia de amor entre estas dos personas, rodeada de esta boom bestial de lo que es que un hombre empiece a descubrir canciones de los Beatles al gran público haciéndoselas pasar como que son suyas, ¿eh?, ¿eh?, Jack. Todo ello, obviamente, compagina las dos historias. Hay veces que una crece por encima de la otra, hay momentos en que la parte musical funciona que te mueres, pero si bien es obvio que Yesterday es una celebración de la música de los Fab Four y hay momentos de interpretación de canciones alucinantes, además, como todo son, realmente son versiones que hace él, ¿no?, porque no son los Beatles, es él tocando, hay momentos preciosos, ¿eh?, desde la primera vez que suena Yesterday a cuando toca In My Life en la tele, a cuando toca The Long and Winding Road, o sea, momentos de decir, hostia, ¿no?, de silencio en la sala porque estamos escuchando aquí unas canciones muy potentes, muy bonitas. O sea, esa celebración de los Beatles sí que, obviamente, está ahí. Entonces, a mí me funciona la comedia romántica, me funciona la parte romántica, digamos, estrictamente romántica sí que me funciona, sí que se me hace creíble y sí que me emociona. Es verdad que a veces toma soluciones la película para expresar esto que son un poco corny, ¿no?, que se pasan un poco, ya lo veréis por qué. Pero, bueno, como me gusta la peli, pues al final le acabas perdonando algunos excesos. La peli tiende al exceso, ¿eh?, cuando quiere hacer una sátira del mundo empresarial de las discográficas, se pasa a tres pueblos. El personaje de Kane McKinnon, que es como la megagente, ¿no?, de la compañía de discos, ya en sí es una hipérbole en sí misma. Pero también, por ejemplo, cuando hay un momento de una reunión de marketing para, no sé, para decidir cómo será portada del álbum, obviamente eso ya está enfocado, para hacer un Monty Python, está enfocado como un dislate y se asume que el espectador va a ser capaz de entrar en ese código sabiendo que estamos ahora mismo saliéndonos un poco de la realidad para entrarnos en una imagen un poco más estrambótica. Pero lo que me funciona mejor es más, incluso, que la historia de amor es la comedia pura situacional. Es decir, hay momentos de llorar de risa. En el tráiler hay un momento que él está tocando Let it be a sus padres, pues esa secuencia es divertidísima. Divertidísima. Las secuencias domésticas, realmente, a Curtis le salen escritas de maravilla. Ya veréis, hay una secuencia en una cocina que fliparéis. Luego hay otros de los momentos que más me gustan de la película, es algo tan sencillo como viéndole a él recomponer las canciones de los Beatles. Porque, claro, tú eres muy fan de los Beatles y eres un músico, pero te sabes todas sus letras, te sabes todos sus acordes. Entonces, hay un running gag en la peli todo el rato, que es tratar de escribir Eleanor Rigby. Y es divertidísimo, a mí me parece. Porque es un running gag. Es un running gag, sabéis lo que es, ¿no? Es un gag que se repite continuamente. Y es una cosa que a mí me parece súper, súper, súper chula. En definitiva, yo creo que va a ser un hitazo. Pero un hitazo. Creo que va a ser la película del verano. Creo que va a ser más taquilla que El Rey León. ¡Va! ¡Pam! Os lo juro, viéndola digo, hostia, esta peli lo va a petar porque va a tener muchísimo público, porque va a gustar mucho. Es la sensación que tengo. Y mira, si una peli aporta felicidad a la gente, ya nos viene bien. Ya nos viene bien algo de felicidad, chicos. Dos curiosidades. Tres curiosidades. Dos, tres, dos, tres, tres. Una. Se han cargado a Ana de Armas en el tráiler sale. Es que me la acabo de ver. Digo, a ver, que no quiero decir spoiler. Y sale Ana de Armas en el tráiler. A mí no sale Ana de Armas. No sé qué ha pasado. Dos, verla en versión original. Verla, por favor, en versión original, subtitulada en español si podéis, porque obviamente no llega a todas las ciudades, tienen salas en versión original. Pero los juegos dialécticos al respecto de las canciones de los Beatles, de los nombres de las canciones de los Beatles o de letras de las canciones de los Beatles, son importantes y traducidos. De hecho, en el tráiler se ve, ¿no? Hay un momento que dice, ¿por qué no en vez de Hey You dices Hey You? Pues en la peli en inglés es Hey Dude. Que, por cierto, hay una canción que ya existe, Hey Dude, de una banda muy loca que se llama Metallica o Bit... Vitalica, que es una mezcla, ¿no? Entre los Beatles y Metallica y tiene una versión que se llama Hey Dude. Y la tercera curiosidad, que es una chorrada, es que no tenía que salir Ed Sheeran, que es Ed Sheeran, ¿sabéis? Sale en la peli. Pues no iba a ser Ed Sheeran, iba a ser Chris Martin. Le he dicho que era una chorrada. La verdad es que en el fondo daba igual que fuera un otro, honestamente. Pues ya está. Esto es esto. Esto es lo que hay. Esto es a lo que llego a día de hoy con todo lo que tengo encima. Siempre, siempre, muchísimo amor a todos, ¿vale? Os quiero mucho. Besos. Gracias por estar ahí, compartir y esparcir el amor, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!